A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo llegan los chicos por acá? 3, 6, 5 440 y primer lugar de damas con el número 380 para Silvana Marchicio, primer lugar de damas Se vienen por acá los chicos, brazos arriba, vamos, vamos, vamos 186, 395, 189 Dale, muchas gracias